Tenemos que señalar que hoy a las 6.30 de la mañana tenemos un total de 792.220 voluntarios registrados a nivel nacional, un 116% de la meta global que nos habíamos planteado, ampliada incluso con el margen de seguridad del 30%, donde ya todos los departamentos cumplieron su meta, siendo el más bajo Santa Cruz con un 104,4% y el más alto Pando con 160% de su meta. Realmente cifras significativas. Destacar el comportamiento cívico también del departamento de Chuquisaca, que se tiene un avance en dicho departamento del 142% de la meta. Un censo donde los voluntarios se caracterizan como jóvenes. La población joven representa casi el 60% del total de los voluntarios a nivel nacional. Pero hoy, qué mejor felicitación en el Día Internacional de la Mujer, diciendo que las mujeres son el principal actor dentro del censo de población y vivienda, ya que representan el 56% del total de los voluntarios que se han inscrito a nivel nacional. A la mujer boliviana, transmitirle la felicitación correspondiente por su día internacional y también felicitar por su compromiso con el país. Es en estos momentos cuando realmente se demuestra cuál es el compromiso de la mujer. Las cifras no mienten. Si bien se ha cumplido a nivel departamental, existen todavía algunos municipios, porque tenemos que ser muy detallistas y muy técnicos, que tienen que hacer un esfuerzo final para que leen a sus metas.